Ver de amaneceres, despertar iluminado De sentidos, de sentidos abrumados De ir y en mi tristeza Ver de amaneceres, despertar iluminado Sentirme linda Maranjo caso, paz, seguridad Pero cielo, razón Mundo de inocencia Mundo de inocencia Ver de amaneceres, despertar iluminado Mundo de inocencia Mundo de inocencia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.